Y yo les invito para que ustedes también lleven un seguimiento de lo que voy a hablar, que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, y vamos a leer desde los versículos 8 hasta el 18. Primera de Pedro, capítulo 3, desde los versículos 8 hasta el 18. Y dice así, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos, fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por esta causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor a ellos ni os conturbéis, sino santificaos a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. La lectura es larga y este es uno de los textos más complicados. Ah, pero fue que me equivoqué. Sí, quizás fui yo el que tuve la culpa y te dije segunda. Es primera. Pero ahora me pusiste en la duda. Si acaso estaba mirando otro texto también. Espera un momento. Sí, es primero. Es primero. Es primero. Aunque el texto estaba leyendo, por eso cuando estaba leyendo te apunté segunda, pero que viene acorde también con lo que estamos hablando o con lo que vamos a hablar, que no está por demás después leerla nuevamente. En el versículo 18, se engloba y se encierra todo lo que realmente quiero hablar en la tarde de hoy. Y quiero hablarles como si fuesen nuevos. Porque muchas veces nosotros damos por sentadas muchas cosas y nos conformamos con lo que viene, nos acostumbramos y así se nos van pasando los días. Y fíjense que cuando aquí Cristo habla del padecimiento de Cristo, está hablando de que Él se expuso a lo peor para beneficiar a la raza humana. Siendo nosotros pecadores, siendo nosotros que merecemos, porque esto es lo que no estamos enseñando. Estamos enseñando quizás un mensaje light, ven a Cristo, Él perdona, Él salva, Él te reconcilia. Todo eso está bien, eso es verdad. Pero lo que no se dice en la segunda parte, que la vida cristiana es una constante, la vida cristiana es un sufrimiento. Cuando aquí habla del sufrimiento de Cristo, está hablando de estar expuesto a lo peor y a las peores ideas que el ser humano tuvo en esos momentos para hacer partícipe de una muerte tan cruel al Salvador. Algo que nos correspondía a nosotros. Y Cristo, ocupando nuestro lugar, nos muestra un mensaje hacia el exterior en el cual nosotros nos damos cuenta que somos pecadores, que tenemos una necesidad de Él, que debemos arrepentirnos para alcanzar. Ahora, ya Él lo alcanzó por su obra, su muerte y su resurrección en la cruz, lo alcanzó el beneficio para la raza humana. Pero mientras nosotros no reconozcamos, no confesemos y cambiemos de conducta y acción, realmente entonces eso deja mucho que desear. Y cuando aquí hay una preposición que parece insignificante en este versículo 8, la preposición para, la palabra para, que está allí puesta casi entre la primera y segunda mitad de este versículo 18, para los judíos la palabra para era indicando aquellos los cuales iban a pertenecer al sacerdocio, iban a ser incluidos en el sacerdocio, iban a ser incluidos en aquellos que ministraban delante de Dios. Y en la segunda parte, esta es la primera parte, mirándolos desde el pensamiento judío, se está refiriendo a eso. Y en la segunda parte, mirada desde el pensamiento griego, es que nosotros somos introducidos, tenemos acceso a Dios a través de la obra de Jesucristo. Por mucho esfuerzo que nosotros hagamos, por mucho dolor, por mucha angustia que nosotros pasemos, esa no nos va a redimir a nosotros. Nada de lo que nosotros hagamos nos puede redimir delante de Dios. La única vía de redención que nosotros tenemos es a través de la persona de Jesucristo. Y cuando el apóstol le está hablando a la iglesia en aquel tiempo, también lo traslada a nuestro tiempo. Miren, cuando el evangelio se hace sencillo, es fácil de llevar. Cuando el evangelio lo recargamos con preceptos de hombres, con costumbres, con legalismos, es cuando realmente se hace difícil de llevar. Se hace aburrido. El evangelio es el mensaje de Dios y el mensaje de Dios es sencillo, sincero, honesto y directo. No se debe recargar más. El ser humano necesita de una forma angustiosa, necesita de la relación con Dios. No puede estar lejos porque lo que viene, lo que va a acontecer, es terrible. Cuando nosotros escuchamos en este tiempo que el Señor viene, el Señor va a venir cuando venga a establecer juicios sobre las naciones. Para llevarse a la iglesia, el Señor no va a tocar la tierra. Siempre tengan esto presente. Y cuando la Biblia dice que será en un momento, como en un abrir y cerrar de ojos, como el ladrón. El ladrón cuando viene no avisa. Solo viene y hace su fechoría. Entonces, hace esa similitud. El Señor va a venir a buscar a su iglesia y puede ser nada, son décimas, milésimas o micromilésimas de segundo en los que será quitada la iglesia. Y habrán muchas sorpresas después en la tierra. Todo eso será en un estudio escatológico. Pero quiero que vean la importancia. Nosotros hemos sido evangelizados, hemos sido confrontados con la palabra, nos hemos acercado a la cruz, hemos contemplado al Cristo de la cruz, pero lo más complicado de todo es vivir como el Cristo que murió en la cruz, que resucitó, nos está pidiendo. Esa es la parte más complicada. Y Dios sabiendo que eso es complicado nuestro vivir, Él nos dice que Él está con nosotros. Él no nos va a dejar, Él sabe lo que es imposible para nosotros andarnos y movernos en medio de un mundo donde la maldad gobierna y donde las entidades espirituales que nuestros ojos no ven están purulando. Él sabe todo eso y los impedimentos que nosotros tenemos también lo sabe. Pero eso no nos debe a nosotros frenar en nuestro avance. Recuerden siempre, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él se comprometió no sólo a levantarnos, no sólo a llevarnos a su presencia, Él se comprometió que en el tiempo presente en el cual nosotros estamos vivos, el mismo Espíritu Santo iba a ser morada dentro de nosotros. Entonces, eso debe implicarnos a nosotros el tener y procurar una mejoría en nuestra conducta, una mejoría en nuestra vida cristiana. Cuando Pedro estaba hablándole allí a la iglesia, él sentía una preocupación tremenda porque fíjense todo lo que viene hablando anterior que he leído, tener una buena conciencia implica el morir cada día. Cuando hablamos de muerte estamos hablando de renunciar, de dejar atrás aquellas cosas que me son fáciles de no hacer y las que me son difíciles de realizar, decirle Señor mira yo con estas no puedo y tú lo sabías cuando apostaste por mí, dame fuerzas, las necesarias, las suficientes para yo poder llevar a cabo el honrarte. Cuando miramos el sacrificio de la cruz, vemos un sufrimiento terrible, atroz en él y es el sufrimiento que nosotros como cristianos también estamos llevando, no para redimirnos, es el precio que estamos pagando por obedecerle, es el precio que pagamos porque al renunciar a la maldad tenemos muchas confrontaciones, hay muchos frentes abiertos por el cual y desde los cuales nos llegan los golpes y eso es lo que muchas veces nosotros olvidamos que aquel que nos amó tanto, el sufrimiento profundo el cual él puso en la obra a la que vino a hacer para redimir a la humanidad, nosotros no le damos el valor adecuado y nos olvidamos, solo le recordamos a él muchas veces en esa crudeza cuando llega la Semana Santa viendo esas imágenes el esplendor que ellos quieren manifestar el dolor que hay en el rostro pero nos olvidamos en el sentido espiritual de la tristeza profunda porque el cuerpo de Cristo fue muerto lo mismo que será muerto nuestro cuerpo y en la misma manera en que él fue levantado nosotros también levantamos seremos levantados y él fue levantado para gloria y honra del Padre él fue honrado así seremos nosotros también levantados y siendo honrados todas esas cosas nosotros las sabemos pero con cuanta facilidad la olvidamos y con cuanta ligereza nosotros volvemos otra vez a dar marcha atrás volviendo a embarrarnos o a ensuciarnos con lo que realmente ya no edifica con lo que realmente ya no ayuda yo sé que no te agrada porque el evangelio es duro para el incircunciso para aquel el cual no ha conocido a Dios y también es duro para el que conoce a Dios para el que no conoce es como meterles un fogonazo y dejarlos ciegos hasta que un poquito se les va aclarando la vista y van entrando hasta llegar a un sitio donde la claridad ya se hace soportable pero para nosotros que hemos visto luz que es lo que hacemos ponemos la mano delante para que la luz no nos siga entrando y preferimos caminar de esa forma desalentado desorientado muchas veces desilusionado como amargados arruinados como si no tuviéramos esperanza cuando esas cosas ocurren esa calidad de cristianismo sale de nosotros no estamos honrando estamos sufriendo inútilmente de una forma vana es cierto que el dolor no nos redime pero el apóstol Pablo decía que es necesario que a base de mucho sufrimiento se entre en el reino de los cielos hay mucha renuncia que tenemos que hacer nosotros por eso el morir cada día implica que Dios se haga cada vez más grande en nosotros si esto no se da en algún sitio estamos nosotros fallando en alguna conducta en alguna ser en alguna forma de conducir en algo estamos fallando porque yo no disfruto de la sencillez del evangelio más bien me lo complico me pongo muchos preceptos Dios sabía que yo no podía cumplir ni con el primero amar al prójimo él sabe que yo no puedo cumplirlo porque me cae mal porque me cae gordo porque no lo traigo porque no me gusta su forma porque no me gusta como habla como predica él sabe de sobra como yo estoy pensando pero él quiere que esa conducta en nosotros cambie nosotros debemos tomarnos en serio el sufrimiento porque ese nos ayuda en la vida cristiana con la mano que Dios nos tiende más el pasito que nosotros podemos aportar de lo poco que podemos hacer nos va ayudando a flaguar la personalidad nos va ayudando a vencer y hacer un escudo a nuestro alrededor que nos va haciendo cristianos que relucen cristianos cristianos que tienen nombre cristianos que producen luz cristianos que producen esperanza allí donde van no somos cristianos como una velita con la mecha muy corta con apenas luz una luz amarilla muy tenue a eso no estamos llamados y aquí cuando Pedro escribe les está diciendo miren tengan buena conciencia hagan las cosas bien anden bien honren a Dios haciendo las cosas correctas porque tiempo de hacer las incorrectas hay siempre 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 miren yo lo escogí Marta me dio a escoger tres fotos y me quedé con esta porque fíjense ese árbol tan gordo a ver quién es el guapo que carga con él necesitan maquinarias especiales para levantarlo y luego para cortarlo miren la motosierra que tiene este hombre de ese árbol tan grueso se pueden sacar cosas impresionantes pueden ser pilares pueden ser muebles pueden ser cosas bonitas se pueden hacer de ella eso ha necesitado muchos años para alcanzar tener todos esos anillos y yo digo de cientos de años pueden ser doscientos trescientos años para que un árbol vaya cogiendo el cuerpo que tiene y llega un momento en que tiene que ser cortado para un uso honroso ya dio un uso que era renovar incluso el oxígeno mantener la naturaleza limpia pura pero ahora se le va a dar otro uso un uso honroso y todo el sobrante toda aquella cosita que va cayendo la cascarilla aún todas las migajas y el polvillo que desprende el poderlos cortar se va a usar para otras cosas todo tiene uso cuando la vida cristiana se queda en un árbol raquítico apenas da para mantenerse a sí mismo menos dará para mantener a otro aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que en la medida en que nosotros comprendamos nos acerquemos ahondemos ahondemos y nos hagamos partícipes de Dios hagamos nuestro la vida de Jesús vamos a crecer de una forma que es visible a los demás fíjense todo es aprovechable en la creación de Dios comparándonos a nosotros hasta que punto nosotros somos aprovechables como cristianos que pueden sacar de mí o que se puede sacar de mí para glorificar a Dios cuando estás enfermo cuando estás triste cuando tienes conflicto todo eso son sufrimientos que no te redimen no te levantan pero que te deben fortalecer ay pero como dice usted que el sufrimiento fortalece si el sufrimiento fortalece el carácter cría una dependencia más íntima porque porque buscamos el apoyo en aquel que puede consolarme y en aquel que entiende lo que es el sufrir del ser humano porque lo sufrió en sus propias carnes el sufrimiento y la muerte de Jesús no fue en vano lo hizo para redimir al ser humano de la caída del pecado y ahora que nos ha redimido como nosotros podemos honrarle como podemos nosotros agradarle es viviendo es haciendo y viviendo como Él nos enseña la Biblia tiene que ser leída escúcheme si nosotros no predicamos de esta forma sencilla a la gente usted es pecador y lo que le espera una vez que usted pase el umbral de esta vida a la siguiente lo que le espera es un lugar de destierro un lugar de sufrimiento un lugar de angustia no se está predicando eso no se enseña queremos llegar con un mensaje fácil Dios te ama cierto que lo ama pero dile la condición en la que está no le des una arenga un sermón que lo pone todo bonito no dile la realidad usted es pecador y usted va a morir lo mismo que voy a morir yo y hay solo dos lugares donde se puede estar o es en la presencia de Dios o es en la distancia de Dios y en la distancia de Dios el sufrimiento es terrible pero usted tiene una solución y la solución está en Cristo y cuando nosotros empezamos a desglosar a ese Cristo para presentarlo ese Dios que sin merecerlo yo se ofrece a venir y ser un Dios ser humano a la vez para pagar mi deuda para que cuando yo pase del umbral de esta vida a la vida siguiente yo tenga un reposo continuo yo tenga un disfrute eso es lo que nosotros olvidamos quien se va a quedar en esta tierra ningún ser humano se va a quedar en esta tierra aunque no se vaya ahora con el Señor se tendrá que ir al final de los tiempos si usted es capaz de aguantar todos los años que el Señor dice en la Biblia porque el habla de quitar la iglesia la semana 70 de la profecía de Daniel la gran tribulación todo lo que va a acontecer luego un periodo del milenio y después del milenio el juicio del gran trono blanco yo no creo que su cuerpo la aguante tanta fiesta ni tantos años 50, 60, 70 años y a duras penas y luego la eternidad que vamos a presentar a Dios que le vamos a llevar señores que no tuve tiempo mira es que me enredé con tantas cosas no eso a mi no me vale a Dios eso no le vale eso es hojarasca eso es virutillas eso no sirve tenemos que presentar a Dios que nuestro vivir aunque esté forjado en el sufrimiento es un vivir que le honra tenemos que pagar un precio terrible en la sociedad en la que estamos ya solo el hecho de confrontarnos a la ideología de género a la política que nos está gobernando y a un montón de cosas que quieren trastocar la creación perfecta de Dios haciéndola a su gusto para no enfrentarse a la santidad de Dios si nosotros queremos pagar el precio de no confrontar a la gente allá usted y Dios pero yo no yo estoy dispuesto a pagar el precio de lo que venga hace poco alguien me habló un amigo me habló acerca de la ideología de género pero porque a él le afecta directamente y él me dijo Carmelo ¿tú qué piensas? yo le dije le digo mira hablamos de biología ¿por qué me quieres hablar de biología? porque tú me estás hablando de una idea de una ideología tú no me estás hablando de una base científica oh pero ya entonces ya si te metes en biología sí vamos a hablar de ese ser perfecto que Dios ha creado y que denominó por los cromosomas varón y hembra y estuvimos un rato hablando le dice lleva razón pero ¿y qué hago con mi situación? bueno si tú quieres renunciar a la realidad a la evidencia a la demostración cuantitativa y científica del asunto ya Dios habló y dejó plasmado el ser humano no lo cree pero la ciencia está ahí que lo puede demostrar pues hombre mirándolo así llevas razón pero ¿qué hago con esta persona? ya tú tomas tu conciencia yo no te digo que maltrates a nadie ni que lo critique ni que le diga lo que no debes decirle pero si debes decirle la verdad y la verdad es que Dios ha creado perfectas las cosas al hombre y a la mujer para que el hombre y la mujer venga y le dé la vuelta ah no señor tú me en mi genética yo soy varón pero realmente yo me siento mujer o no porque ya no ya no se sabe ahora es varón o mujer o neutro y neutro que es yo no lo entiendo yo no sé lo que es que no se siente ni una cosa ni la otra le digo entonces ¿qué valor tiene como ser humano? hay una entidad dentro del hombre que es el espíritu ¿qué sopló Dios? hablando de una creación perfecta hablando de un arquitecto que ha elaborado y que ha hecho ¿qué sopló Dios en el ser humano? aliento de vida hay espíritu hay identidad de Dios dentro de la persona luego ya la genética es otra cosa ya son entidades diferentes una es la física y otra es la espiritual bueno estuvimos hablando un rato largo y tendido y al final se quedó ahí digo pero no te no te vayas sin consuelo Dios te ama y por cuanto te ama te muestra su evidencia te muestra lo que quiere hacer contigo no te vayas con ese cargo de conciencia trata con Dios este asunto no lo aparques como diciendo bueno a ver si se pasa no, no se va a pasar eso no se va a pasar porque cuando tú trates de olvidarlo otro te lo va a venir a recordar y una vez que tú lo confrontas delante de Dios ya sabes que decisión tienes que tomar tenemos una vida la cual debemos santificar no podemos andar a media vela no podemos andar con un pie blanco y otro negro y quedarnos en el tono gris no, no la Biblia no usa tono gris llama a las cosas o blancas o negras no hay un tono gris ahí entonces nosotros al vivir la santidad ese proceso de santificación de mejorarnos hasta que alcancemos entrar en su presencia no porque yo lo haya logrado sino porque Cristo lo logró que yo pudiese entrar fíjense en el capítulo 2 en el versículo 9 creo que nos dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio escúchenme ven la preposición que yo les dije antes en el 319 ese para está incluyendo desde la mentalidad judía a los judíos que iban a entrar al sacerdocio y visto desde la idea griega es aquellos los cuales a través de la muerte de Cristo son introducidos en la familia de Dios la iglesia entonces nosotros teniendo esto en cuenta el 219 dice más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio no somos cualquier cosa no somos basura no somos gente ya desprovista somos gente provista de conciencia equilibrada delante de Dios que siendo el Dios se hizo hombre y se dio por nosotros por amor es un amor que nosotros no entendemos quien de ustedes es capaz de dar la vida para salvar a Arón tú te mueres y Arón se salva quien de ustedes es real él lo hace nadie porque porque tú quieres tu vida si Arón la pierde pues le tocó no que pena por él cogí a Arón como podía haber cogido a otro pero que nadie pone la vida por nadie pero él la puso porque sabía que volvía a recuperarla para estimularnos a nosotros era la única forma posible vivir honrando a Dios es vivir en obediencia cuando usted salga a la calle y hable con la gente dígale las cosas con la realidad usted es pecador hay una oportunidad de salvación para usted hay un cielo y un infierno hay también una eternidad dígale las cosas y que escoja después que no quede en tu conciencia no haber dicho da igual que ideología traiga la creación de Dios es perfecta el mensaje de Dios es para todo ser humano da igual la procedencia el color de su piel la edad que tenga el mensaje es el mismo la cruz de Cristo su muerte su resurrección es para redimir a la raza humana al complito lo sucedido en la cruz es un misterio vale es un misterio que todavía el ser humano no es capaz de comprender que tú siendo Dios te haces hombre sin dejar de ser Dios y luego te dejas matar de la forma más cruel es un misterio pero doy gracias a Dios por ese misterio ese misterio que se encarnó en la persona de Jesús y que puso su vida para favorecer la mía nadie es capaz de hacer esto lo máximo que podemos hacer si un familiar nuestro está enfermo tiene el hígado enfermo y es compatible conmigo lo máximo que puedo hacer es darle un trozo de mi hígado para que él viva y yo sigo viviendo porque el hígado es uno de los órganos que se regenera crece vale le das un trocito y va o los riñones si tiene que dejarle un riñón pues ya ahí tiene usted un riñón yo puedo vivir con uno siempre estaremos más limitados para las cosas pero todavía me queda vida vale se puede hacer son cosas muy puntuales pero es poner la vida que él viva para que yo muera ¿no? ¿y por qué yo voy a tomarme el tiempo o la decisión de Dios en acortar mi vida para que otro viva ¿no? en su tiempo pero Cristo no pensó así Cristo pensó que cuando él venía ya él sabía lo que venía y no fue fácil es difícil de comprender para mí es un misterio el hecho de que haya pensado termino leyéndolo otra vez este capítulo 3 versículo 19 18 porque también Cristo padeció una sola vez por los pescadores ya no hay más sufrimiento algo que quería decir en la antigüedad Antíoco Epífanes fue un rey un rey sirio y este hombre cuando invadió al pueblo judío con todo su ejército profanó el templo el lugar que tenía Dios de morada en medio de su pueblo estaba el lugar santo y el lugar santísimo aquí había una cortina nadie podía pasar traspasar esa cortina a este lugar solo si hacía una vez al año del lugar santo al lugar santísimo y eso lo hacía el sacerdote y muy bien preparado tenía que entrar con una cuerdita puesta aquí en las caderas y él cuando ya llegaba el día que tenía que entrar para rociar la sangre y todo dentro una vez al año si él no estaba preparado allí según pasaba la cortina caía fulminado y nadie podía tocarlo nadie podía tocarlo había que sacarlo con la cuerda porque el que entrara moría también no podía entrar nada imperfecto ante la presencia de Dios y este hombre este rey antíoco epífanes invadió el templo se llevó al cautiverio al pueblo de Israel invadió el templo y saben que hizo cogió un cerdo y lo sacrificó en el altar del templo profanó el templo por completo según los historiadores para que el templo fuese santificado de nuevo fuese limpiado tardaron tres años y medio que fue lo que tardó este rey en morir el rey asirio este tres años y medio para purificar el templo nosotros no tenemos que esperar tanto tiempo para purificarnos sea cual sea tu condición ahí donde estás tú puedes decirle Señor realmente yo no he vivido la santidad como tu demanda yo no he purificado este templo en el cual tú vives sino que más bien lo he dejado correr y me he adaptado y he pensado y he hecho Señor yo quiero purificar este templo yo quiero agradecerte que hayas ocupado mi lugar quiero vivir para ti quiero enseñar a la humanidad como está y que hay oportunidad para ello no quiero ir con medias verdades y medias mentiras no quiero tener una multitud dentro de la iglesia las cuales se ensalzan y se alegran en un momento determinado y luego cuando terminan si te vino me acuerdo hasta la próxima semana eso no es cristianismo es cualquier cosa menos cristianismo si ese es el cristianismo que tú tienes tú estás echando basura dentro de tu templo cuidado dentro del templo vive Dios el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nosotros somos miembros de la iglesia de Dios parte del cuerpo de Cristo así que si ellos tardaron tres años y medio usted lo puede hacer ya en este momento decirle Señor esta es mi condición así es como yo estoy viviendo y no quiero seguir así por favor no de pie el Señor tal como se están moviendo las cosas en el arrebatamiento de la iglesia no hay señales ninguna si hay señales para su segunda venida hay señales para el tiempo de la gran tribulación pero no para el arrebatamiento no es tiene que suceder esto para que se dé esto no, no, no el arrebatamiento es cuando Dios ya vea que en su lista ya tiene el cupo de los que realmente iban a responder le dice a la iglesia vámonos y ya está no hay señales por eso dice como ladrón en la noche pero nosotros tenemos que estar preparados que lo que seamos y llevemos sea purificado por el Señor vamos a cerrar nuestros ojos y orar para darle gracias al Señor Señor te damos gracias por este tiempo porque tu iglesia necesita oh Dios recomponer tu iglesia necesita Señor sanear el compromiso contigo tu iglesia necesita abrir los ojos y te rogamos oh Dios en el nombre de Jesús que trates con cada uno de nosotros y nos ayudes para vivir honrándote no entendemos es un misterio para nosotros el sacrificio de Jesús pero lo aceptamos porque es la única vía entrada o introducción ante tu presencia y ser aceptados Señor y admitidos como hijos como herederos y coherederos Señor que tu misericordia brille una vez más que tu gracia Señor expansiva y grande como es trate en estos momentos con cada uno de nosotros y tomemos la decisión de honrarte y de vivir santa y piadosamente Señor quita toda impiedad de nosotros quita toda avaricia toda maldad lujuria vicio lo que hay que realmente está impidiendo el crecimiento como ese gran árbol que vemos que luego es cortado y es dado para un uso honroso Señor ayúdanos a honrarte y bendecir tu nombre gracias te damos en el nombre de Jesús amén y bendecir Gracias.